¿Qué es la crisis política y institucional? Buen día, y ante esta crisis política y institucional que viene atravesando el país, luego de los audios que vienen difundiéndose producto de estas investigaciones en el Callao, nos queda una duda quién está detrás de toda esta operación. No parece ser un tema específicamente del Poder Judicial, no parece ser propiamente solamente del Ministerio Público. Y lo que es más preocupante es que no están tomando todos los actores políticos como un tema nacional, como un tema en el cual tienen que unirse todos para luchar. El presidente con su comisión por un lado, el Congreso por otro lado haciendo las investigaciones, el Poder Judicial anunciando que va a presentar proyectos de ley, todos como islas, productos aislados cuando el problema es institucional y es de la democracia, de sostenimiento del país. No podemos ir por cuerdas separadas. Este es un tema de interés nacional que tiene que ser enfocado en conjunto por todos los poderes del Estado y tomarse las decisiones más rápidas, más inmediatas para resolverlo. Vamos ahí un poco a revisar qué es lo que viene ocurriendo y hacer un pequeño análisis de por dónde estaría la cosa, a quién le interesa, a quién gana, a quién pierde con todo este tumulto que hay. Es un hecho que la inversión privada va a comenzar a sentir el golpe de este ruido político y eso nos preocupa mucho. Pero vamos un rato a la pizarra para revisar un poco qué cosa es lo que vamos a encontrar por acá. Bien, y para revisar un poco vamos a hacer un esquema de cómo serían los grupos de interés que podrían tener, valga la renuncia, algún interés en que todo esto se caiga abajo. Básicamente el tema comienza en el Poder Judicial con el Consejo Nacional de la Magistratura y tenemos un primer círculo. En el segundo nivel comienza a salpicar ya al Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo tenemos el segundo Poder del Estado y últimamente están saliendo audios vinculados a congresistas de la República y ya estamos ante el Poder Legislativo, es decir, ante el Congreso de la República en su tercer nivel. Las Fuerzas Armadas estarían por acá para ver quiénes podrían tener interés y por acá podríamos poner a los medios de comunicación. Básicamente quién tiene interés. El tema revienta como hemos dicho acá. En este estamento es donde comienza todo el problema con los audios y luego ha venido salpicando acá y luego ha entrado al Congreso. Es decir, básicamente en estos momentos está cubriendo a los tres poderes del Estado todo este destapeado, todo este destape de corrupción. ¿Quién puede tener interés en que los tres poderes del Estado caigan? Las Fuerzas Armadas están por un lado. Las Fuerzas Armadas, de lo que conocemos hasta luego, no tienen ningún interés en que todo el sistema se caiga. La Iglesia, que es otro elemento importante, tampoco tiene ningún interés en que el sistema se caiga. Los medios de comunicación sí tienen algún interés por ahí, vinculados al tema de la ley antimermelada o la ley Mulder, como le llaman, que ya comenzó a ser golpeado. Entonces, este es un tema que no parte solamente, no es un tema de casos que puedan estar vinculados al Poder Judicial. Alguien no solamente ha querido tumbarse al Poder Judicial y al Consejo Nacional de Magistratura. Alguien está tratando de causar un caos mucho, mucho mayor. Un caos que alcanza a todos los poderes del Estado. ¿Quién propone o propugna normalmente que se desbarate todo el Estado, que vaya a nuevas elecciones, que se disuelva el gobierno? Básicamente, en nuestro país es la izquierda la que siempre ha sido abanderada de estos temas radicales. Ahora, ¿tiene el poder la izquierda para mover un aparato tan grande, montar una operación tan delicada, tan compleja? La única persona, la única institución que podría montar una operación tan compleja sería alguien que tenga tanto poder, tanto poder, que pueda llevar a que inclusive no le tema a atacar a vocales supremos, no le tema a atacar a los miembros del Consejo de la Magistratura, que no le tema a atacar a congresistas muy fuertes de oposición, como es el congresista Mulder y otro congresista fujimorista, por ahí que también está entrando a la colada. Básicamente, solamente dos opciones nos quedan. O es alguien que esté en el poder, que no creo que sea Vizcarra, pero es alguien que podría tener ese nivel de poder, que para no temer una operación y poder montar una operación tan delicada, por supuesto con algunos elementos adicionales que podría quizás vincularse, no creo que a izquierda, pero de repente a intereses de los medios de comunicación, o es alguien que ha estado en el poder y mantiene un nivel muy fuerte de influencia en los estamentos del Estado, como va a poder montar un operativo de tamaña magnitud. El hecho es que tenemos entonces, o alguien de este poder, del poder ejecutivo, que tiene el poder actualmente, que no creo, como le digo, que sea Vizcarra, no creo, es más que sea Villanueva, tendría que ser otra persona con bastante poder, poder político no, pero un poder de influencia bastante grande, o alguien del anterior gobierno, de PPK, que está operando, está operando y tiene todavía el poder, mantiene gente dentro de los estamentos del Estado, como para montar un operativo de este tipo. Hicimos una encuesta en redes, básicamente la mayoría de la gente considera que es la izquierda quien está detrás. Nosotros no coincidimos con eso, por cuanto no tiene, si bien tiene un interés siempre manifiesto de tirarse abajo todo el modelo, no tiene el poder político como para montar un operativo de este tipo. En segundo lugar, ponen los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen un grado de influencia muy fuerte, pero tampoco están en los estamentos de poder, de decisión o para montar un operativo tan, tan grande. Los que sí, los que harían entonces sería, o es alguien enquistado dentro del actual gobierno, con bastante poder, como va a poder generar una ola de este tipo, una ola que tira abajo todo el tema institucional, o es alguien del anterior gobierno de PPK, que todavía tiene operadores adentro y que está tratando de desestabilizar al país. Fue de cual fuere, el tema es delicado. El país se está afrontando a un problema muy grave de institucionalidad. Ya lo teníamos, es cierto, pero con esto nos estamos derrumbando todo el modelo, todo el sistema de un porgato, y ya escuchamos a quienes comienzan a propugnar desde la izquierda en este momento, vamos a nuevas elecciones, hay que desestabilizar, sacar a todo lo del Congreso, o sea, todos comienzan a jalar hacia su molino, todo en base a esto, porque hay corrientes que ante el caos, ante la desesperación, comienzan a generar nuevos argumentos. Ya salió, por ejemplo, la candidata de izquierda, Verónica, a hablar de que hay que cerrar el Congreso, hay que convocar nuevas elecciones. Bueno, existe cierto un interés común en muchos grupos de romper el esquema de poder que tienen, por ejemplo, los fujimoristas dentro del Congreso. Unas nuevas elecciones podría cambiar ese equilibrio de poderes que hay o desequilibrio de poderes que hay en el Congreso. En fin, es un tema bastante delicado, que como dijimos en un principio, tiene que ser afrontado por los tres poderes del Estado. No pueden ir aislados, no puede ir cada uno con su propia propuesta, no puede ser el señor presidente de la República, por ejemplo, designar un grupo que proponga reformas del sistema judicial con miembros de ONG de izquierda que tienen una facción que, valgan verdades, ha estado moviéndose muy fuerte desde hace ya varios años dentro del Poder Judicial. Vamos a esperar cómo siguen desarrollándose estos temas, esperamos ya no sigan saliendo más audios dosificados y que logramos o logren las instituciones del Estado y los poderes del Estado juntarse de una vez para lograr salir de este entrampamiento y dejar de hablar de este tema de golpes que se está hablando últimamente. Con nosotros hasta aquí, nos vemos en la siguiente edición de Entre Líneas como siempre todos los lunes. Hasta la próxima. Este espacio llega gracias a Z y Z Perú Consumido. Tu empresa merece decisiones informadas. En nuestra consultora trabajamos con la misma pasión que imprimes a tus negocios, facilitándote la toma de decisiones corporativas y controlando el riesgo político, regulatorio y macroeconómico de tus inversiones. Nos anticipamos a los riesgos, brindándole de manera oportuna y detallada información sensible para tu empresa. La información sensible, veraz y oportuna de los riesgos que amenazan tus inversiones llegará a tus manos. Si lo que buscas es una empresa que trabaje con la misma pasión que tú, brindándote seguridad en la toma de decisiones, comunícate con nosotros que gustosos te atenderemos. Tu empresa se merece decisiones informadas.